Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el automovilista danés Kedi Magnussen porque Kedi Magnussen anuncia que va a dejar el equipo Haas a finales de este año 2020 luego de cuatro temporadas el piloto danés va a salir también del equipo norteamericano al igual que el que era hasta ahora su compañero equipo Romain Groscian y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, justo después del anuncio de que Romain Groscian hiciera su anuncio de salida del equipo Haas el automovilista danés Kedi Magnussen ha sido el encargado de confirmar que tampoco va a seguir siendo corredor oficial de Haas a partir del próximo año 2021, una relación que se rompe luego de cuatro temporadas de unión que para mucho tanto bueno como no tan bueno de este modo, el corredor danés se une a la ya mencionada despidida del francés Romain Groscian confirmando así que los rumores que se decían en el paddock de la Fórmula 1 hace unas semanas eran más que ciertos luego de cuatro temporadas con la misma dupla de pilotos Haas va a renovar su imagen a partir del siguiente año 2021 así se despidió Kevin Magnussen a través de sus cuentas oficiales de redes sociales la temporada 2020 de Fórmula 1 será la última junto a Haas F1 Team lo he pasado muy bien con el equipo durante cuatro años ser parte de un equipo completamente nuevo ha sido un desafío que disfruté muchísimo y ha aportado una gran cantidad de experiencia que me ha ayudado a crecer y desarrollarme como piloto de carreras por su parte, Gunther Steiner también le quiso agradecer todos estos cuatro años de dedicación y esto fue lo que dijo cuando Kevin se unió al equipo vimos un regreso inmediato con ambos coches anotando puntos y por supuesto nuestro primer nuestro primer doblete de puntos en Mónaco ese año tenemos muchos buenos recuerdos juntos en particular nuestra temporada 2018 cuando terminamos quinto en la clasificación en solo nuestra tercera temporada y por último el director del equipo Haas F1 Team quiso dar valor al gran trabajo tanto de Magnussen como de Groschan durante todo este tiempo y esto fue lo que dijo Romain y Kevin jugaron un papel importante en nuestro éxito por supuesto todavía quedan muchas carreras en la temporada 2020 ha sido un año desafiante de eso no hay duda pero ambos pilotos lo han dado todo al volante del VF20 y con esto me despido adiós, camifuera, chao